Bienvenidos a una cápsula más de ejercicios funcionales y vamos ahora con la etapa 4. Recuerden que estamos realizando circuitos de 5 a 6 ejercicios para trabajar diversas partes de nuestro cuerpo sin necesidad de equipo. Recuerden que es súper importante realizar un calentamiento previo a cada entrenamiento. Luego de haber terminado nuestro previo calentamiento, ahora sí, comenzamos con el primer ejercicio, Jumping. Abrimos y cerramos nuestros brazos al mismo tiempo que nuestras piernas. Nuestros brazos no van a estar completamente estirados, los vamos a flexionar de nuestros codos, así como se aprecia. Y vamos a realizar este trabajo, ya saben, durante 45 segundos continuos. Vamos a realizar ahora la escuadra. Este ejercicio ya lo habíamos realizado. Luego, colocamos nuestros hombros y codos en línea recta y la cadera a nivel de la espalda. No puede estar ni muy arriba ni muy abajo. Ejercicio número 3, Abdominal Crunch. En este ejercicio vamos a elevar nuestra espalda y al bajar no descansamos completamente la espalda en la superficie. Vamos a dejarlo así como a altura media para sentir nuestro trabajo en nuestro abdomen y podemos apoyarnos o impulsarnos un poquito con nuestros brazos en la cabeza. Propiocepción cruzada, vamos a colocar nuestras manos en línea recta con nuestros hombros y vamos a elevarlas de manera alterna con la pierna contraria para de esta manera lograr un equilibrio. Vamos a hacer todo este trabajo de igual manera, de forma alterna, una pierna a un brazo y luego la otra durante 45 segundos. Recuerden que al término de la ejecución de cada ejercicio tienen de 10 a 15 segundos para tomar aire, para tomar agua, para descansar un poco y continuar con el siguiente. Ahora sí, vamos con el ejercicio número 5. Ánimo, que ya es el penúltimo de este circuito, Sleeping Mastrote. Vamos a elevar nuestras rodillas a la altura de nuestra cintura y cadera acompañada de la mano contraria. Vamos a durar aproximadamente 7 segundos, 7 rodillazos como le quieran llamar y luego bajamos la intensidad un poquito y comenzamos a trotar para agarrar un poco de aire. Continuamos otra vez 7 segundos haciéndole Sleeping y volvemos a trotar. Procura que los últimos segundos de esos 45 segundos de trabajo, si puedes, súbele la intensidad a ese Sleeping. Extensión de cadera con pierna de apoyo. Apoyamos el pie en la cadera estática, elevamos la pierna contraria y subimos y bajamos nuestra pelvis. Este ejercicio suele ser un poco incómodo, pero ya cuando le agarres la onda vas a ver lo que vas a hacer con mucha más agilidad. Solamente hay que tener práctica y paciencia. Como se habrán dado cuenta, algunos de los ejercicios ya los habíamos realizado en rutinas anteriores. Y es que la idea de este periodo de adaptación es fortalecer nuestra zona media, recto abdominal, oblicuo interno y externo y esto ayudará mucho a trabajar nuestros músculos. ¡Hasta la próxima! Bueno, espero que les haya gustado y lo pongan en práctica. Y oigan, pues ya nada más falta un día para el gran día, el gran evento, la gran promoción.